Y estamos en vivo nuevamente, en un nuevo Facebook Live. Doble pantalla ahora. Doble pantalla, ¿cierto? Por Instagram y por Facebook. Entonces, amigos, como ustedes comprenderán, estamos transmitiendo esto por Facebook y también por Instagram en el celular de allá. Los amigos que nos estén viendo desde Instagram, vamos a estar nosotros mirando más a este lado de acá. Y si quieren que te estemos mirando a ti directamente, entonces pásate a Facebook y vamos a estar mirando ahí en vez de estar mirando por allá. Igual vamos a dar vueltas para allá, para allá, sí. Pero más para allá. Sí, Facebook va a ser el principal. Entonces, hoy día tenemos nuevo Facebook Live sobre landing pages y funnels o embudos. Lo teníamos pendiente hace rato ya. Lo teníamos pendiente y hoy día ya estamos ahí saldando la deuda. Saludos, Alexis. Bueno, hoy día estamos Pablo Melo, Agustín Casorzo, ambos los Growth Hackers de Rank Academy y también, bueno, de Pago Ranking y de Social Academy también. Mira, Lisette. Hola, chicos, no me pierdo sus videos. Muchas gracias. Estupendo, Lisette. Bienvenida. Mira, imagínate qué curioso. Hoy día anunciamos por un meme y ya conectados es mucho más de lo que la otra vez. Sí. Que no lo anunciamos. Sí. Mira tú, eso es muy buen dato. Entonces, muchachos, bueno, saludos, Javier. Desde Japón siempre nos saluda Javier. Entonces, hoy día vamos a abordar un tema muy, muy interesante, muy importante para todos ustedes que son pymes, emprendedores, MIPES, coaches, que hagan multinivel, que vendan cualquier tipo de servicios o también que trabajen en una empresa, en el área comercial o en el área de marketing de una empresa. Esto es muy importante para todos ustedes, que es justamente el tema de los embudos o los panels o eso, ¿cierto? O como por ahí alguno le dice el túnel. También han habido algunos alumnos ahí que nos dicen, oye, pero mira, hice un túnel aquí, allá y ayúdame, etc. También un túnel es una muy buena palabra, ¿cierto? Saludos Nelson Carrasco. Saludos, mi estimado. Entonces, este tema, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante este tema? Porque la verdad es que la mayoría de los pymes y los emprendedores utiliza una estrategia de marketing que consiste en algo que es muy básico, ¿cierto? En algo que es muy básico, que es anuncios al sitio web. Es decir, esa es su estrategia. Entonces, ¿eso funciona? Sí. ¿Trae resultados? Sí. ¿Tú podrías eventualmente vender usando esa estrategia? Sí. ¿Es lo mejor y la mejor opción? No. Entonces, ¿cuál es esa mejor opción? Bueno, hacer un funnel, un embudo, ¿cierto? Que es una estrategia de marketing que funciona bastante mejor. Y esto que funciona, ¿cierto? En base a contenidos, ¿cierto? Los contenidos son una pieza clave de los embudos. Entonces, ese es justamente el tema que vamos a cubrir hoy. Por lo tanto, Pablo Mendoza, saludos, pues, allá, Pablito Mendoza. Vayan pensando sus preguntas, sus consultas, sus dudas. Mientras que yo, nosotros ya, derechamente, con Pablo, nos metemos de lleno en la parte de contenido, ¿cierto? Antes de entrar a sus preguntas. Entonces, vamos a dar el contexto, ¿cierto? Y, bueno, empecemos entonces. Mientras ustedes vayan empezando sus preguntas, sus dudas, sus consultas para que las vayan haciendo en Instagram y en Facebook. Prontamente, ya después vamos a hacer el streaming por Facebook, por Instagram y por YouTube las tres al mismo tiempo. Así que, eso. Esa es la gran idea. Sí. Y, entonces, título de la canción, Landing Page y Fanet. Y, como decía Agustín, la mayoría usa su sitio web para promocionar su negocio, ya sea por Google, por Facebook, Instagram, donde sea. Pero, no es cierto que hay una forma mucho más efectiva de hacer esto. O sea, el sitio web puede tener tu quiénes somos, tu producto, servicio, contacto, etc. Pero, lo más efectivo a la hora de hacer anuncios, sobre todo, es con una Landing Page dedicada. Una Landing que cumpla un solo objetivo. Que sea, ya sea un llamado, sea dejar tu correo, a lo mejor una compra directa, pero una página única. Y, donde la única opción de que tú salgas de ahí es, o contactaste al anunciante, o hiciste lo que él quería, quisieras, o directamente cerraste la ventana. Pero, no estás navegando a otras páginas, no estás navegando a quienes somos, a la historia, que al final, a nadie le importa. Esa es la verdadera, la verdad de las cosas. Claro, es una suerte de página de vanidad, que tú la puedes hacer más vendedora, sí. Pero, lo importante es darle al usuario la forma más fácil de llegar a lo que tú estás ofreciendo. Y, ¿sabes lo que queremos? Que la gente convierta. Claro. Eso es lo que importa. Claro, que convierta y los índices de conversión con una Landing sí o sí van a ser superiores. Pero, no basta con una Landing. O sea, muchos lo hacen y está bien. Pero, aquí lo que necesitamos, más que una Landing Page única, es un funnel. Un funnel de marketing, un embudo de marketing. En el cual, el usuario va a llegar, ¿cierto? A una página, ya sea de captura, de venta, o lo que sea. Pero, después va a ir pasando por otras etapas. Ya sea una página de gracias, una página de contenido. Después, una página de venta directa. Así es que, la primera era una de captura. Y, de esta forma, vamos generando listas de remarketing. Vamos generando mucha más interacción con ese usuario. Y, finalmente, entregarle contenido de calidad. Para que convierta, al final. ¿Cierto? Termina de convencer a esta persona. Entonces, antes de ya entrar en mayor detalle. Vamos a dar saludos especiales para toda la gente que se conecta. A Freddy Gómez, Nelson Carrasco, Pablo Mendoza, Alexis, Lisset, Javier Suquerán, Javier de la Cruz, Christopher, Fabián Parrado. Todos, saludos a todos ustedes y a todos los demás que están viendo también. Ahora, en Instagram, aquí a David, Vinales, Luis Pérez, Fabián Palacios, Roberto Campos. Él nos acompaña siempre. Se van sumando varios más. Tenemos harta gente conectada en ambos medios. Ahora, vamos a responder ya las preguntas que están haciendo muchachos. ¿Cierto, Jorge Andrés Sangüesa? Vamos a responder las preguntas. Ahora, antes de entrar en detalle, quiero aprovechar un minutito para hacer un paréntesis. Y comentarles que el entrenamiento online Marketing Digital para no expertos está en este momento. Y solamente hasta fin de mes de diciembre de 2017 con un descuento bastante generoso. Quedando solamente en 73 dólares. ¿Ya? Pueden acceder a él en el link que vamos a poner en los comentarios, en la descripción. Y después de fin de mes, el precio se triplica. No estamos jugando, no estamos mintiendo, estamos siendo totalmente sinceros. El curso ya tiene un nivel de testimonio, una base de usuarios muy importante. Tenemos hartos testimonios. Y la verdad es que la cantidad de educación y de horas de contenido que hay en el curso es tanto que la verdad vale mucho más de lo que estamos vendiéndolo ahora. Entonces, como ya hicimos nuestra estrategia de penetración de mercado, ya tenemos los testimonios. Ya tuvimos lanzamiento propiamente, tal. Tuvimos lanzamiento y venimos haciendo esto siempre y cada vez agregando más valor. Entonces, que ya toca subir el precio. Entonces, los que quieran aprovechar, aprovechen antes de fin de mes, comprarlo a través del link que les vamos a dejar en la descripción. Entonces, eso. Y ese precio también responde, ese precio que sube, responde a que ese curso lo estamos actualizando todos los meses con contenido anual. Así es, y esto que cambia tan rápido del marketing, entonces la actualización es sumamente importante. Sigamos entonces. Así que entonces. Bueno, y con las landing pages que tienen que ir dentro de un funnel, también tenemos que definir qué es lo que vamos a vender y cómo lo vamos a vender. Y es aquí donde surge un concepto que no sé si muchos conocerán. Yo de re poco. Claro. Que es el de la escala de valor o el value later. Que es básicamente una escala donde tú defines tu producto, pero tienes que ver dónde lo pones en esta escalera. Si lo vas a poner al medio, al comienzo, al final. Y luego vas creando otros productos. Por ejemplo, si nosotros que hacemos talleres, ¿cierto? Tenemos los talleres como un producto grande. Y antes que eso, tenemos charlas, tenemos cursos online, ¿cierto? Y cada uno viene con su funnel. Y la idea es que los productos más pequeños van al comienzo de esta escala. Y la gente, el público al cual vamos a apuntar con anuncios, empiecen a subir de a poco en esta escala. Encantarlos primero con un contenido, no sé si liviano, pero más económico, más accesible al público. Y a medida que ese contenido es de valor y la persona va identificando qué le sirve, va a ir subiendo naturalmente por esa escalera de valor. Y finalmente, comprando tus productos más caros. Pero es importante que para cada uno de estos tengas un funnel. Claro, porque es más fácil hacer que la gente pague algo más barato que algo más caro. Claro, o sea, el que vende un producto o un servicio espectacular, pero un millón de dólares, nadie le va a comprar porque nadie lo conoce. Entonces, obviamente tiene que vender productos más baratos para penetrar en el mercado, como lo hemos hecho nosotros con Marketing Digital para los Expertos, por ejemplo. Y luego empezar a vender ya los productos más caros. Claro, entonces por ejemplo, imagínate que tú eres un coach, por ejemplo, un coach de Life Coach o coach ejecutivo. Entonces tú, por ejemplo, tú eres coach y puedes tener un libro, por ejemplo, puedes tener un libro. O una consulta gratis o una consulta de muy bajo precio, por ejemplo, un diagnóstico inicial. Entonces tú, en tu escalera de valor, el primer producto es, por ejemplo, el libro o el diagnóstico o una primera reunión gratis o a muy bajo precio. Entonces es mucho más fácil vender algo gratis, cierto, obviamente, o algo que cueste poco dinero para transformar un prospecto en un cliente. Una vez que ya es cliente, que ya sacó la plata por el bolsillo, ya sacó la tarjeta de crédito, pagó por tu página o ya te pagó, ya es cliente y ya cruzó el umbral, cierto. Ese umbral tan importante que es cuando la gente saca el dinero de su bolsillo y te paga. Eso marca definitivamente un antes y un después. Entonces, después que ya cruzó el umbral y probó un primer producto y le gustó, fue una experiencia satisfactoria, etcétera, etcétera, tú ya estás en condiciones de vender el siguiente producto, que puede ser algo más caro o más costoso. A veces puede ser el mismo producto, pero una versión extendida. Claro. Ahí hay mucha variedad en cuanto a las cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, si eres un coach, puedes hacer el diagnóstico y después el coaching mismo. Después quizá más sesiones de coach o un coaching avanzado. Si das servicio, quizá empezar por un servicio específico, por algo que no se parte. Después le pones todo el servicio completo. O si, por ejemplo, venden, no sé, celulares, puedes vender un celular y después le puedes vender todos los accesorios, cierto. Y así cada uno tiene que ir viendo, por ejemplo, cómo hacer su escalera de valor para hacer que la gente parta con un producto y vaya subiendo por la escalera. Por ejemplo, si das servicio de contabilidad, que siempre damos ese ejemplo, quizá tú puedes partir con la renta o la declaración anual de impuesto. Después venderle un servicio de contabilidad mensual y después quizá auditoría tributaria, por ejemplo, cierto. Por ejemplo. Finalmente un software de contabilidad y así que fuera muy. También, también puede tener un software, un ERP y también ese puede ser otro escalón de la escalera. Entonces, esa es la idea. Claro, es como lo que mencionan ahí en los comentarios, los lead magnets, esos imanes de leads. Tú le ofreces cosas gratis. Hay un ejemplo que da vueltas mucho ahora a último en Facebook, que es Anik Singald, que es un marketero experto en Facebook. Él ofrece un curso donde te enseña a conseguir leads sin tener páginas de opt-in. Y ahí utiliza otros métodos y para que tú entres al curso, porque igual suena súper espectacular. O sea, no tener páginas donde te registres y sacar leads igual. Sí, claro. Entonces, para eso, él te ofrece tres productos que él, según él, los vende a 100 dólares cada uno. Como templates maestros para redactar mailings, para hacer páginas súper convertidoras. Entonces, esas son algunas de las cosas gratis que ofrece. Y que después los usuarios al tenerlas y ven que les sirven mucho, después terminan comprando todo lo otro. Entonces, ahí tienes que tú armar tu producto. Ahora, respecto del lead magnet, ese generalmente es el primer escalón, que es el producto gratis. Es cuando tú haces, por ejemplo, un funnel en base a contenidos y el primer contenido es algo gratis. Un PDF con un reporte, un video que enseña a hacer algo, un video tutorial, o un primer diagnóstico, o una reunión, o una consulta, o algo gratis. Un plugin de páginas, quizás. Claro. Todo aplica, en realidad. Ahí, ahí, todos los mercados de todos los pymes que hay, ahí, toda la variedad de pymes. Algo tienes que inventar tú para, ¿cierto? Tener un producto frontal, gratis, después un producto pagado barato, después un producto más caro, etc. Por ejemplo, lo que nosotros hacemos, ofrecemos un video gratis, después te ofrecemos un videocurso corto de 20 dólares, después te ofrecemos una charla presencial que cuesta por ahí 25 dólares, después el taller online que cuesta 147 dólares y después el taller presencial que cuesta 450 dólares. Entonces, así, te capturamos gratis y vamos subiendo la escalera hasta el producto más costoso, que es el objetivo de hacer que la gente pase por ahí. Algunos no compran nada, algunos solo se llevan el gratis, algunos pasan hasta el segundo escalón, algunos pasan del primer escalón al cuarto de una vez, algunos pasan por todos los escalones. Entonces, hay, de toda la variedad posible, el punto es que tienes que hacer tu escalera, ¿cierto? Y, ¿cómo se llama esto? Hacer que la gente avance por ahí. Claro, y cada escalera es un público nuevo que tú capturas y después toda tu publicidad la vas segmentando en base a escalera, en base a quién pasó por este primer producto, quién pasó por este después. Entonces, ¿a quién le tengo que vender cuál producto? Y así vas haciendo todo mucho más inteligente. Y lo que a mí me parece más fascinante de este modelo de escalas de valor es que son infinitas. O sea, tú puedes crear todo lo que se te ocurra para abajo, para arriba. Las escaleras de valor son infinitas, sin importar el tipo de negocio que tengas. O sea, todos vendemos cosas y todos, la mayoría no tiene solamente un producto. Incluso si tuvieras solamente un producto o un servicio, puedes armar la versión más económica de ese producto o servicio para implementar esto. Mira, por ahí tenemos una pregunta. Tenemos que dice, Freddy Andrés Gómez dice, ¿mi funnel puede ser la página web de mi empresa? No. La página web es la página web. El funnel es aparte. Está ajusteado en el mismo dominio y puede estar incluso en el mismo servidor, pero no es el sitio web. Es un embudo, es un funnel, es otra cosa. Tu sitio web sirve, sí, para tenerlo como referencia y para cumplir lo que nosotros... En el embudo hay una serie de landing pages. La página de captura, la página de gracias, la página de contenido, la página de ventas, la página de checkout, la página de delivery, etc. Hay una página que es la página de ventas, que es... que tiene la función de vender. Y el sitio web cumple la función de la página de ventas en el funnel. Igual como la página de contacto del sitio web cumple la función de la página de captura en el funnel. Ahora, a todos los que están mirando ahí el video, tienen que ver un video que nosotros tenemos en el fanpage que se trata de embudos para pymes. Entonces, para los que están un poquito perdidos en el espacio o es primera vez que escuchan la palabra funnel, vayan a ver ese video para que se les aclare la película. ¿Cierto? Mira, ahí tenemos otra pregunta. Dice, Lizeth, chicos, estoy comenzando con un e-commerce. ¿Me pueden definir qué es landing pages y funnels? Entonces, ya de cierta forma ya lo respondimos, Lizeth, entonces dinos tú si es que ya entendiste o no más o menos a qué nos referimos para ver si tenemos que responder de nuevo la pregunta. Saludos desde Coyipulli, Álvaro Galena. ¿El sistema funnel también se utiliza para e-commerce o es algo distinto? También podemos hacer funnel para e-commerce, ¿cierto? Por ejemplo, en un e-commerce, ¿cuál podría ser el primer producto? Puede ser cualquier producto y el primer peldaño puede ser que tú le regales el primer envío gratis. Entonces, déjanos tus datos para obtener el despacho de tu primera compra gratis o un cupón de 20% de descuento en tu primera compra o algo así. Y después le vas entregando contenido y también invitando a la gente a comprar. Entonces, eso. ¿Qué más tenemos así como para ir revisando? Claro. Entonces, bueno, estas escaleras de valor, cada una tiene sus funnel, ¿cierto? Y tenemos también diferentes tipos de funnel, o sea, como es el caso del e-commerce. Y algunos funnel que podemos mencionar y que nosotros también hemos usado quizás pueden ser los de pre-venta y post-venta. Donde nosotros así empezamos vendiendo los talleres. Entonces, ofrecíamos contenido gratis en una landing de captura, solo pedíamos correo, ni siquiera nombre, teléfono y otros campos. Entonces, solo correo por un contenido gratis, que es una serie de cursos que tienen relación entre ellos. Y luego de que el usuario vio estos videos, que eran de alto valor. Después le damos la oferta como tal, el curso ya completo. Entonces, pasamos por una etapa de pre-venta donde vamos filtrando primero, porque también todo esto está conectado con mail, con otros anuncios, terremarketing. Y cuando la gente ya llega a la etapa de post-venta, ahí vemos quién de verdad compra y quién no. Y también esas listas las vamos segmentando. Otros tipos de funnel, los de eventos, las landing no siempre tienen que ser iguales. Si queremos capturar datos, no siempre vamos a hacer un titular, bullets y al lado derecho un formulario. También podemos jugar con el formato de la landing para que se vea más, por ejemplo, como una landing de eventos. Donde ponemos de inmediato el nombre de la charla, del curso, del taller, lo que sea. O sea, la fecha, un conteo regresivo de que eran tantos días, reserva tu cupo ahora. Y de hecho, el primer llamado a la acción es reserva tu cupo ahora en un botón grande. Y ya después viene todo el resto de la información de ese evento. Los bullets de qué se trata, expositores, valores, lo que se va a llevar a esa persona. Que es la página de ventas. Claro, al final viene siendo una mixtura entre una página de captura y una de ventas. Que si la persona necesita más información, también la puede pedir ahí mismo. Entonces eso con la landing de eventos. Después hay otras que, bueno, acá la hemos probado y en algunos casos no ha resultado, en otros no tanto. Pero que sí se usan mucho en mercados afuera. Ahora, son estos funnels de SLO, que son los Self-Requidating Offers. Donde tú básicamente pides un correo o un dato de contacto. Y a la persona no la llevas una página de gracias. Sino que inmediatamente le lanzas una oferta pequeña, de bajo valor. Con el fin de costear tu publicidad. Y una oferta que, por cierto, tiene que ver con el contenido que ofreciste en la primera página, en la página de captura. Entonces varias veces te sí puede servir armar un funnel con un contenido pagado entre medio. Y así vas costeando la publicidad que tú pones para generar contactos. Y finalmente vender un producto ya más grande. ¿Qué otros funnels tenemos? Bueno, los de ventos, pre-venta, post-venta. Lanzamientos de producto. También empezar a mostrar pedacitos del producto grande en una serie de videos. Como el que hicimos para Marketing Digital para los expertos. Vamos mostrando pequeñas partes del sistema automatizado de ventas. Y ya finalmente... Y, ah, importante. Que estas páginas de contenido se van liberando de a poco. No te liberamos todo el contenido de una sola vez. Sino que los links están rotos o bloqueados, ocultos, claro. Y a medida que pasa el tiempo, estos se van abriendo para que las personas puedan ir pasando por el funnel. Hasta finalmente llegar a la página de ventas. Y ahí ya le lanzamos toda la artillería con publicidad directamente a la carta de ventas. Y lograr esos cupos para que compren los cursos. Los deseados cupos. Sí. Entonces, por ejemplo, aquí Álvaro pregunta una cosa. ¿Cierto? Que es la típica, una clásica pregunta. Oye, yo... Esto aplica para servicios y para vender cursos. Pero yo tengo un e-commerce. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Un funnel de qué? Aplica exactamente lo mismo. Imagínate que al final esto se trata de... ¿Cuál es el objetivo de un funnel? Vender. ¿Cierto? ¿Y cómo nosotros vamos a vender? Ustedes tienen que saber una cosa. El 90% de las ventas se hace en el seguimiento. No en la primera visita. En el seguimiento. Entonces, ¿cuál es el primer objetivo y principal objetivo del funnel? Es capturar. Capturar el dato. Esa es la misión número uno del funnel. Capturar. Por eso usamos páginas de captura. Usamos landing pages de cotización. O también podemos capturar directamente. Como estábamos diciendo Pablo hace un rato. Puedes capturar directamente en el anuncio. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si alguien te dice? Oye, mándame la info. Este es mi mail. Lo puso eso como comentaron en el anuncio. Eso es equivalente a capturar el dato. O la persona fue al anuncio y te puso. Dame info. Todo sirve. Eso también es capturar el dato. Porque uno le dice. Bueno, dame tu WhatsApp o tu mail. Y te envió la info. Y lo capturaste. Entonces, ese es el primer objetivo. Capturar. Si tú capturas, puedes hacer ya varias cosas. Primero que nada, hacer seguimiento por WhatsApp o telefónico para ventas. Y segundo. Bueno, también lo podemos hacer aunque no nos deje el dato. Podemos hacer anuncios de remarketing. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy día, el paradigma de las ventas es educar para vender. No capturar para llamar por teléfono y hinchar a la otra persona hasta que nos compre. Eso es antiguo, anticuado. Funciona cada vez menos. Entonces, nosotros capturamos y después hacemos anuncios de remarketing de video contenidos. Entonces, la persona entró para ver una oferta o para descargar algo gratis. Y después tú le haces un anuncio a esa misma persona con un contenido educativo de puro valor. No un video comercial donde tú muestras el producto o un comercial para la tele. Es un video contenido de puro valor. Entonces, la persona ya te conoció en un principio porque te dejó el dato. Después, mágicamente, aparece un anuncio con un contenido de valor que te enseña a hacer algo. Mágicamente. Mágicamente por la magia del remarketing. Y la persona ya está consumiendo tu contenido. Tú le estás posicionando como experto. Estás generando sentimientos de reciprocidad. Y no estás hinchando a la persona para que te compre. Sino que estás siendo distinto al resto entregando contenido. Entonces, ¿qué pasa? La persona se convence, te conoce, te ve, te escucha. Y finalmente se termina convenciendo de comprarte a ti que lo estás haciendo distinto todo el resto. Y le estás realmente aportando valor a la persona. Entonces, por eso es muy importante lo que decía Pablo hace un rato. Hablando de las listas de remarketing y los anuncios de remarketing o los públicos personalizados. Yo creo que podemos profundizar en eso un poquito. Claro. Para que se ande en ese concepto. Sí. La manera de empujar a la gente para que pase por estos funnel. Porque, claro, no se componen solo una página de captura y una de gracia o una de venta y ya te llegó. Sino que son varias páginas. ¿Cómo te aseguras tú de que la persona llegue a todas esas páginas? Bueno, primero, email marketing. Que es la herramienta que quizá el 90% conoce, pero no la aplica del todo bien. Pero se usa igual. Tú idealmente vas a tener un autorespondedor ahí conectado con tus páginas para que vaya llevando contenido a estos usuarios cada un día, cada dos días. Así hasta que llegue al final y empiece a comprar. Y, por supuesto, si estás haciendo publicidad, sea en Google o Facebook o en cualquier otro medio, cada una de estas plataformas tiene la posibilidad de guardar listas, guardar tráfico de los usuarios que pasan por cada etapa de ese funnel. En el caso de Facebook, por ejemplo, nosotros guardamos públicos personalizados. Que son las personas que pasaron por la página y que tú las vas agarrando con el pixel de Facebook. Entonces, tú tienes varias listas de público y después vas haciendo anuncios de remarketing a los que visitaron, por ejemplo, la página de gracias. Tú ya sabes que ellos dejaron su dato de contacto. Entonces, procedes a crear anuncios que te lleven al contenido 1. ¿Cierto? Pasa un tiempo, uno o dos días. Listo, ya está el contenido 1, ya se lanzó. Ahora es tiempo de que enche al contenido 2. Entonces, todos los que vieron el contenido 1 se guardan en otra lista de remarketing y pasan al contenido 2. Y así vas avanzando. Y los que pasaron por toda la etapa son probablemente prospectos muy calificados a los que les vas a terminar vendiendo sí o sí. A menos que tengas que intervenir ya directamente y tratar de convencerlo si es que no te compró de inmediato. Entonces, al final, lo que estamos haciendo es hacer que la gente consuma nuestro contenido. Claro. Es asegurándonos de que la persona consuma nuestro contenido. ¿Cómo nos aseguramos? Y le repito de nuevo porque es demasiado importante. Primero lo capturo, lo capturas. Después le muestras el contenido y le haces publicidad para ver el contenido. ¿Por qué? Porque la gente, tú pudiste haber capturado el mail y le envías un correo. Que hay que hacerlo. Pero las tasas de apertura no son 100%. Alguna persona ve el mail, otro no. Entonces, los que ven lo ven por ahí. Otro lo ven por el anuncio. Otro lo ven por los dos lados y está bien. Y así vamos haciendo pasar a la gente de contenido en contenido. Haciendo que la gente pase por el funnel. Lo que, en otras palabras, significa que la gente va a consumir tu contenido. Como tu contenido es bueno, de valor y está enseñando algo. Ese contenido, que no está directamente vendiendo, así, derechamente vendiendo. Lo que va a hacer es, justamente, eso mismo, terminar vendiéndole a la persona. Y después, esas mismas listas de remarketing las vas a usar para otros productos. La gente que quizás no te compró el producto que tú estabas vendiendo en ese momento. Después lanzas otro producto o servicio. Puedes perfectamente usar esas listas. Siempre, obviamente, que sean productos relacionados o parecidos. Y así, quizás, sí logras una compra. Y esa pregunta ahí me deja, me digo igual, la de Sandra. ¿Qué dice Sandra? Dice, hola, Pablo y Agustín. Normalmente, las respuestas de email son bajas. Por lo tanto, la técnica es mejorar el contenido. Mi tasa es de 15% pero la conversión es 1%. Bueno, la verdad es que tus tasas están bien bajitas. Eso principalmente por contenido. O sea, la gente, si tú capturas mails. Y lo único que hace, y esto es lo que enseñamos nosotros en el curso. Lo único que hace es enviar promociones. La gente se va a hostigar. Lo que tú tienes que hacer es capturar email para enviar contenido. Y dar valor de tal forma que la persona esté ansiosa y esperando que le llegue tu contenido. Y así van a subir tus tasas de apertura y tus tasas de clics y tus tasas de conversión. Claro, lo otro es también enviar emails no a listas guardadas o listas compradas, sino a listas que tú vayas generando en el momento. Y si estás enviando correo a listas que generas diariamente, entonces esas tasas sí o sí van a ser más altas. Está también el formato del mail, cómo lo estructuras tú. Los diferentes autorespondedores tienen sus filtros de spam. Y si tu correo está estructurado de una manera demasiado comercial, con imágenes, descuentos por todos lados, un asunto también en mayúsculas gritando, etc. Creo con signos de exclamación. Entonces eso también afecta a las tasas de entrega y por ende las tasas de apertura. Y por supuesto, el contenido debes mejorarlo sí o sí o hacerlo lo más atractivo posible. Contenidos cortos también pueden servir. De repente, quizás habéis visto un contenido muy largo, a lo mejor puedes acortarlo e irlo cortando y entregarlo de a poco. Y eso te va a aumentar sí o sí la tasa de apertura, la tasa de conversión, la tasa de clics en el correo. O sea, no es necesario tener un video de una hora. O entregar una clase grabada de una hora o de media hora. Puede ser un video de tres minutos donde tú das un tip, el mejor tip. Y eso le sirve a la otra gente para aplicarlo e irle bien. Entonces, en dos minutos, en tres minutos tú puedes decir algo bueno, una cosa muy buena y ese puede ser tu contenido. Y así lo puedes hacer dos, tres veces. Entonces, por mientras muchachos, vayan poniendo sus preguntas, sus consultas, sus dudas. Mientras les recuerdo que marketingdigitalparanoexpertos.com, la versión online, está por motivos de celebración de cumpleaños de Rank Academy, que estuvimos de cumpleaños el 12 de diciembre. está con un 50% de descuento y está solamente accesible por 73,5 dólares. A fin de mes, el precio va a subir y va a subir a más del triple. Entonces, es ahora el momento que ustedes tienen que aprovechar para acceder al taller online con este mega descuento si es que quieren aprender a vender cualquiera sea tu producto o servicio que tú vendas en tu empresa, tu pime, tu mite, tu emprendimiento, lo que sea. Ya sea que vendes servicios de cualquier cosa o que vendes consultoría o coaching o vendes productos físicos, lo que sea que tú vendas, vas a aprender a venderlo mejor utilizando el internet y las herramientas digitales disponibles a través de la implementación de lo que nosotros hemos llamado el sistema automatizado de ventas, que es lo que nosotros mismos ocupamos para nosotros y es lo que enseñamos también en estos talleres. Entonces, muchachos, vayan poniendo ahí sus dudas. Mira, ahí Alexis Mesa dice, chicos, ¿puedo tener un funnel sin páginas web? Buenísima pregunta, Alexis. Es decir, ¿hacer campañas más segmentadas en Facebook y desde ahí dirigirlos a la landing? Sí, esa es la respuesta, sí. No necesitas tener un sitio web como tal para hacer tus campañas. Perfectamente puede funcionar con un funnel de captura y de gracias, dos páginas. Perfectamente puede funcionar con eso. Y, bueno, luego probar con funnel ya más largo y más estructurado. Entonces, puedes tener ese funnel sin sitio web. Y obviamente campañas segmentadas en Facebook Ads, campañas hiper segmentadas. Esa es la gracia de poder usar Facebook Ads. Y desde ahí dirigirlos a la landing. Claro. Ahora, otra cosa que también está pasando mucho, 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 es que a nosotros llegan los muchachos en los talleres y dicen, oye, yo vendo todo por el fanpage. Oye, que esto de página, yo no tengo ni página y vendo todo por el fanpage. Hago un post patrocinado, le pongo 10 mil pesos y me llegan los clientes. Sí, eso efectivamente es así. Y también es una opción muy válida solamente hacer eso. ¿Qué significa? Recién estábamos diciendo que lo que tenemos que hacer nosotros es capturar. Para capturar, hoy en día, no necesariamente tiene que ser en una página, en un landing page. Tú puedes capturar en el anuncio. No sé si se han visto ustedes, le han salido estos anuncios que dicen enviar mensaje. Entonces, uno pincha y envía, se abre directamente el WhatsApp o se abre directamente el Facebook Messenger con un mensaje. Eso es equivalente a capturar. Entonces, Alexis, tú podrías perfectamente vender un producto o un servicio sin ni siquiera usar una página web. Capturas en el anuncio y el seguimiento comercial lo haces por Messenger o WhatsApp. Y los contenidos que entregas pueden ser una campaña de remarketing, de público personalizado, donde el anuncio es el contenido. Ni siquiera tienes que hacerlo pinchar para llegar a una página. El anuncio es el contenido. No es que es un anuncio que te dice, mira el contenido de acá. El anuncio es un anuncio de video con el contenido adentro, derechamente. Entonces, eso también funciona muy bien. Nosotros también lo hemos estado haciendo. Y la verdad es que rompe muchos de los paradigmas, incluso de landing pages, donde uno podría tener un negocio, montar un negocio, sin ni siquiera tener una landing page. Es así de impresionante. Entonces, Alexis, efectivamente sí, y vale la pena probar. No funciona con todo, pero hay que probar. Sí, esto siempre es ensayo y error, ensayo y error, hasta encontrar la fórmula ganadora. Y Alexis, incluso podría ir más allá. Tener solo anuncios que vayan al Messenger de Facebook, y tú además tener un chatbot. Tener un chatbot de Facebook, conectarlo con esos anuncios, y después todos los que te hablen por ahí van a quedar guardados en el panel de ese chatbot. Y después puedes generar broadcasts para esos usuarios que te hablaron alguna vez, anuncios segmentados hacia ellos, respuestas automáticas. Y así tú también te liberas de todo el mar de gente que te pudiera llegar, y es que tu campaña es un éxito total. Entonces, para que lo tengas en cuenta, buscar por ahí los chatbots. Claro, están súper en boga, súper disponibles. Hay artes empresas que tienen chatbots y te puedes ahorrar harto tiempo de chats y todas esas cosas al implementar un chatbot, lo que hace más automatizado el proceso. Mira, Álvaro dice, ¿es bueno partir optimizando el SEO y luego pasar al SEM de forma efectiva? No, al revés, al revés. O sea, ¿qué pasa? Es que eso tiene un tema. El SEO sí es bueno, sí suma, sí hay que tenerlo, pero no es prioritario. O sea, no es prioritario. El SEM, que es la publicidad, sí es prioritario. Tú al menos tienes que tener tu landing page de captura y tu página de gracia. Y o tu fanpage solamente. Claro. Con eso ya puedes partir, ¿cierto? Y eso se mueve con publicidad. El SEO, para los que no saben, es optimizar el sitio web para obtener tráfico orgánico de Google. Pero eso es una estrategia de mediano-largo plazo, que no tenemos certeza de dónde finalmente va a llegar el tráfico y donde no tenemos, la verdad, mucho control sobre las cosas. Entonces, la verdad, Álvaro, el SEO es una estrategia secundaria que tiene prioridad dos y tu prioridad uno es armar el funnel y la publicidad. El SEO, incluso, si no haces SEO, da lo mismo. Claro. En el caso de que quisieras hacer SEO, como dice Agustín, es una estrategia mediano-largo plazo donde tú tendrías que primero optimizar tu sitio web a nivel de código súper bien. Después tendrías que tener un plan de contenidos, escribir contenidos semanales, mensuales, ahí ves tú cómo hacerlo. Pero hacerlo constantemente y te puedes demorar mucho en eso, también dependiendo del nicho en el que estés. Puede que te tome hasta años posicionarte. Y está el tema de los algoritmos, del algoritmo de Google, hoy día está privilegiando sí o sí los anuncios porque es por ahí por donde gana plata Google, por la publicidad. El mismo caso de Facebook, las fanpages, hoy día están perdiendo alcance orgánico, pero la velocidad es impresionante, porque también Facebook gana plata de la publicidad y de los anunciantes. Entonces, ambas plataformas y todas las otras redes prefieren que tú inviertas en publicidad antes de que empieces a optimizar y te tomes ese trabajo. Entonces, publicidad es la vía. Sí, el SEO, hazlo, pero después de armar una campaña que dé... De clas, exacto. O sea, una estrategia de prioridad secundaria, incluso, no sé, terciaria. Exacto. Sí. Mira, Álvaro, ahí cada uno tiene su técnica, cada uno tiene su método. Tú puedes hacer campañas de leads que no usen contenido, o sea, simplemente el anuncio a la landing page. Y también es lo que nosotros recomendamos, utilizar contenido para el seguimiento. De todas formas que sí. Mira, ahí Luis Alejandro tiene una pregunta. Dice, buen día. Mis preguntas son... Uno, plugin de conversión de AdWords en WordPress de WooCommerce. He probado dos, pero no funciona, no es una compra. Mira, ahí tendrías que revisar, ¿verdad? Qué plugin fue. Sí. Yo he configurado conversión en WooCommerce y no es tan complejo. Ahí quizás podrías probar Google Analytics. Creo que es mejor eso. Porque Analytics tiene una visión mucho más completa si es que estás usando un e-commerce. Así que yo te recomiendo que si tienes un WordPress, intégrale Google Analytics y busca ahí integración de WooCommerce con Google Analytics. Va a ser mucho más sencillo y te va a quedar bien configurado. Incluso yo, que no sé, no soy un experto en código, lo pude hacer bien fácil. Claro. Ahí Luis, nosotros no sabemos tú qué eres, si diseñador o programador, lo que sea. Y entonces la verdad es que lo otro es que WooCommerce es una súper buena plataforma y los plugins están actualizados y funcionan. Entonces, más bien lee la documentación, asegúrate que hiciste click donde había que hacer click y ya. Pero eso ya, digamos, entrar en detalle ahora, eso es como que tendríamos que revisar el caso. Entonces la verdad es que no va a lugar en este live. El mismo soporte de Google tiene ahí sus tutoriales. Así que revisa ahí, soporte de Google y uno lo va a encontrar. Ahí entonces, ¿simplemente googleando o no? Sí. Así lo hice yo. Entonces, muchachos, vayamos haciendo sus preguntitas, ¿cierto? ¿Qué más preguntas hay sobre landing pages y funnels? A ver qué más tienen de preguntas ahí por ahí en Instagram. Tenemos comentarios, ¿cierto? Más no preguntas. ¿Cierto? Por mientras les recuerdo, muchachos, que marketingdigitalparanoexpertos.com está con un descuento bastante generoso solamente por diciembre. Así es que vayan a marketingdigitalparanoexpertos.com para adquirir este descuento. Entonces, ahí tiene otra pregunta. Dos, ¿qué personas admiran o siguen en marketing digital? Yo sigo Agustín desde Vialab y he aprendido muchísimo. Gracias, estimado. Pero me gustaría saber sus recomendaciones, especialmente relacionadas a Facebook Ads. Bueno, saquemos el libro del maestro. Por favor, ahí miren, miren, aquí tenemos la biblia. El libro de cabecera, este es uno de los libros de cabecera nuestro, Luis Alejandro, de Dotcom Secrets. Ahí el autor está, dice Russell Brunson, ¿cierto? Aquí en este libro, por ejemplo, habla de funnels. Este libro es muy bueno y definitivamente lo tienes que tener y leer. Ok, ahora, esto tiene un pero. Entonces, ese es uno de los que nosotros seguimos y admiramos, por supuesto, y que tiene un pero. Eso, funcionan bien todas esas técnicas para el mercado anglo. Muchas veces el latino, en algunas cosas, en varias cosas, se comporta distinto. Entonces, si bien eso es muy bueno, no, ese no está en español, Álvaro. Si bien es muy bueno lo que enseñan y los principios que se enseñan ahí, no siempre hay que copiar, digamos, la técnica exactamente igual, sino que lo que hay que hacer es tomar lo que nosotros creemos que sirve, hacerlo, probarlo, adaptarlo hasta que funcione. Nosotros hacemos siempre eso. Buscamos en el mercado anglo lo nuevo, lo último y lo último. Lo implementamos para nosotros, experimentamos con nosotros. Entonces, lo adaptamos hasta que funciona y cuando funciona, lo enseñamos. Entonces, eso. El otro, el... Claro, bueno, varias de las cosas que hemos hablado hoy día salen directamente de acá y precisamente porque las hemos probado. Entonces, también hay que irse, si bien es una muy buena lectura, también hay que irse con cuidado en cuanto a qué implementas y qué no. Ahí tienes que ir viendo tú y sacando tus propias conclusiones. Sí, también otro referente para Facebook, a Nick Singal, ¿cierto? Les vamos a dar aquí los nombres. Por ejemplo, Russell Brunson. Tenemos a Nick Singal. Ahí me gustó mucho, Evan Pagan para infoproductos y productos de información. Y para marketing hay uno que es muy bueno que es Frank Kern, ¿cierto? Entre otros. Entonces, ahí les dejamos algunos autores de que sus contenidos están en inglés, pero que de todas formas. Otro que tú podrías seguir es Gary Vaynerchuk. Gary Vaynerchuk también con el tema emprendimiento y todo eso. Claro, si estás... No sé quién era el que está interesado en SEO. Si te interesa harto SEO, Neil Patel es otro. Ah, sí. Que también maneja varias cosas. ¿Qué otro más? Que hay varios, ¿verdad? Sí, o sea, está lleno. Con esos son los que nosotros seguimos. Si ganarán, que cada vez es mi mejor. Sí. Nosotros nos preocupamos de sacar lo mejor del mercado anglo y adaptar y lucharlos para ustedes. Así que con los que nos siguen a nosotros están al otro lado. Dice ahí Álvaro también si es que el neuromarketing sirve para aplicarlo en copywriting. Sí, claro, por supuesto que sí. Sí, por supuesto. Hay que hacerlo definitivamente. Así que, de todas maneras, es una excelente opción. Katy, cariños Katy, gracias Katy. Katy que estuvo con nosotros en la última versión del taller de ventas y también en el taller de marketing. Cierto, ella es una empresaria de la industria de la cosmética. Así que saludos para Katy. Te está aplicando todo lo que he aprendido. Todas las mujeres que quieran alargar su juventud o retrasar su vejez pueden hablar con Katerin Guiyux y ella directamente les va a asesorar en cómo hacerlo. Así que muchachos, bueno, ya llevamos 45 minutos. Entonces estamos en la hora, ¿cierto? A menos que tengan alguna otra pregunta, ¿cierto? ¿Alguna pregunta? Hay Lucas. Saludando a Lucas. Dice que tiene una. A ver, Lucas, ¿cómo sería esa pregunta? Voy a cerrar aquí las cortinas que nos está llegando un golpe de sol. Ajá. No, era por el dominio. ¿Qué dominio? Que porque estábamos poniendo punto global. Ah, nosotros ponemos punto global porque somos una empresa global. Nosotros vendemos talleres presenciales, ¿cierto? Pero también vendemos productos digitales. De hecho, nosotros tenemos clientes en más de 26 países. Nosotros tenemos clientes en más de 26 países. Por eso somos punto global. Por eso, básicamente es. Porque somos una empresa, vendemos educación. Nuestro mayor fuerte ingreso viene de la educación online. Y la educación online es global porque cualquier persona literalmente solamente con un computador y con una conexión a internet puede estudiar nuestros cursos, sea donde sea que esté ubicada. Y por eso somos global. Y suena más bonito el global. El punto com ya está muy trillado. Así que vayan cambiándose. Además que también los punto com están todos tomados también. Sí, también. Eso es lo otro. Los dominios punto com a veces uno quiere un nombre y está ocupado porque ya lleva mucho tiempo. Entonces... A veces está inscrito y ni siquiera está en uso y si lo quiere reclamar hay que pagar una millonada. Entonces... O entra en subasta y te hacen todo un tema. Así que por eso. Bueno, muchachos. Ahí se nos acaba de unir Andrés Simovich, ex-pagorranquiano. Un saludo a Andrésito. Un saludo a Andrés. Ahí justo estábamos terminando. Entonces ya, muchachos. Último aviso. Bueno, recordatorio. Mañana tenemos clase de... Mañana se me olvidó de qué era la clase de... Mañana las 11 campañas. Ah, mañana clase presencial en la oficina de pago ranking. Las 11 campañas más rentables para vender por internet. El miércoles clase presencial. ¿Cómo hacer un elevator pitch efectivo y persuasivo para tu producto? Y, bueno, en diciembre ya estamos terminando ya esta semana esta nueva generación de... Tuvimos 18 emprendedores que vinieron con nosotros a entrenarse con nosotros, conmigo y con Pablo. Claro, jueves y viernes son los últimos... Son los últimos dos días del año. Estos 18 emprendedores vinieron a educarse con nosotros sobre cómo armar un funnel, cómo hacer la publicidad, cómo hacer growth hacking a sus negocios. Ya este jueves y viernes se acaba esta generación y la próxima parte en enero, ¿cierto? Los que estén interesados en tomar el taller práctico presencial, comuníquese con nosotros porque en enero, no sé si la segunda semana por ahí, partimos con la versión de enero. Así que los que quieran aprender directamente de nosotros dos, compren el presencial. Y el producto digital, si que tú estás afuera, en otra parte, o no quieres el presencial, sino que quieres solamente el digital porque quieres autoestudiar a tu ritmo, bueno, compre el producto digital, no hay problema, de hecho, súper bien, y lo puedes estudiar en cualquier parte, en cualquier momento, desde donde sea que tú estés. ¿Cierto? Así que, eso fue, muchachos. ¿Viste? Los dominios con guión medio, ¿les sirven? Álvaro a la vena. Olvídate del SEO, hombre. Olvídate del SEO. Da lo mismo el guión, si tiene guión o no tiene guión. Si tiene guión o no tiene guión el dominio, da lo mismo. A Google le da lo mismo. No te va a subir más .seo o no te va a quitar .seo porque el dominio tenga un guión o no. Da lo mismo. Álvaro, la verdad, no sé cuál es tu caso, quizás tú ya tienes la publicidad hecha y ahora estás preocupándote del SEO. Si tú quieres aprender más SEO, entonces puedes comprar nuestro curso que se llama SEO para no expertos, que está en la plataforma de Udemy, o comprar el producto digital marketingdigitalpanoexpertos.com donde hay un módulo, que es el módulo número 7, que es SEO. Son aproximadamente 4 horas de puro SEO. Entonces, eso. Bien, muchachos. ¿Está bien entonces, no? Sí. Estábamos en la verita ya. Estábamos en la hora, nos quedan más preguntas. Entonces, para nosotros fue un gusto, señores, y nos vemos en la próxima. Chau, chau. Chau.